El día de hoy nos despertamos con el anuncio de... La graduación de Aqua Esta noticia nos queda a muchos como un balde de agua fría Ya que en pocos días es su sexto aniversario Si, como escuchan, Aqua lleva en Hololife 6 años Lo bonito de esto es que si es una graduación y no una terminación Lo que significa que tendremos un stream de despedida Vamos a ir primero con el comunicado que lanzó Hololife Que por cierto, este nuevo formato de anuncios no me gusta Pensé que solo lo usarían para dar noticias no tan malas Pero parece que va a ser el formato oficial para todo Hololife, por favor, regrésame mi fondo blanco con letras negras Pero bueno, en resumen, dice lo siguiente Aqua se va a grabar el 28 de agosto, si, es a fin de mes Piden disculpas por el anuncio sorpresivo Y nos agradecen todo el apoyo que le hemos brindado a Aqua durante estos 6 años Que Aqua ha sido un miembro importante en el crecimiento de Hololife Y están sumamente agradecidos con ella Por lo cual han aceptado su pedido de graduación Dicen que están planeando el stream de graduación para el 28 de agosto Y también lo siguiente El concierto de graduación, la venta de mercancía Un programa especial en el canal oficial de Hololife Y apariciones especiales en canales de otros talentos Si arrancó en lo de siempre, la continuaremos apoyando al 100% hasta el día de su graduación Y nos piden que también hagamos lo mismo en estos últimos días Ahora vamos con el stream que Aqua realizó para anunciar esta graduación Ya que hay algunos detalles adicionales Primero, el stream no duró mucho, serán unos 10 minutos más o menos Pero lo más importante es que Aqua dice que el motivo de su graduación Es la diferencia con la dirección que está tomando la empresa En sus palabras, y pido disculpas si no está al 100% correcta la traducción Les hago un resumen Hololife ha crecido a una escala que era inimaginable cuando debuté en el 2018 Y tanto la empresa como yo hemos crecido Han habido muchas cosas buenas y felices Pero la diferencia de la dirección que está tomando la empresa También se ha vuelto algo grande Cada uno tiene sus propios pensamientos sobre el tema Así que no es un tema de a quién culpar Siento que no se pudo evitar He estado trabajando durante varios años luchando con mis preocupaciones Y hay muchas cosas de las que me arrepiento Y no puedo hacer nada al respecto Pero hubo días en los que me sentí culpable con todos los fans que me apoyan Quería estar orgullosa y ser fiel a mí misma Así que tomé la decisión por voluntad propia Y le dije a la compañía que quería graduarme Soy plenamente consciente de la dura realidad Y del hecho de que he sido bendecida con este entorno Pero no quiero seguir mintiéndome a mí misma Quiero vivir de una manera de que no me arrepienta No es que me haya cansado Pero tuve muchas discusiones con la compañía sobre el momento de mi graduación Y es ahora Lo siento mucho por todos los fans ya que está muy cerca de nuestro sexto aniversario Se rumorea que estaré transmitiendo durante 100 días seguidos Así que seguiré haciéndolo hasta que me gradúe Para ser honesta aún estoy en conflicto Y no estoy segura de poder hablar bien de esto por ahora Espero poder hablar de esto más tranquila en una fecha posterior Finalmente les pido que no crean a ninguna persona que haga suposiciones falsas O especulaciones extrañas Las palabras que he dicho son verdad Por favor no lo olviden Lo siento mucho por todos mis fans Y siempre estaré agradecida Este es el camino que he decidido tomar Así que espero que todos sigan cuidándome Gracias por seguirme hasta ahora Mañana volverá a transmitir Así que estén atentos Eso es todo Nos vemos la próxima vez ¿Y qué les puedo decir? La verdad muchos de estos últimos días he estado poniendo agua de fondo Mientras me voy a dormir Creo que si no me equivoco Lleva haciendo streams diarios por más de 30 días Alguien me lo puede corregir o confirmar en los comentarios Y muchas veces me acompañaba en mis madrugadas Mientras no podía dormir O en mis mañanas cuando por obra del Espíritu Santo Me despierto medio zombie La verdad siempre estaré agradecido de que haya jugado Apex Que era hermoso verla jugar Y las ganas que me daban de seguir jugando Y también el haber salido de su zona de confort Para formar Star Tent Me quedaré con las ganas de poder escuchar nuevas canciones de ellas Y sus presentaciones Y ni que hablar de su música Ahora que estoy haciendo este video es algo extraño Pero se podría decir Que ya estoy en etapa de aceptación Porque si, Akutan se va Espero que estos últimos días en Hololife Se llenen con recuerdos felices Tanto para ella como para sus compañeras Y si, estaremos presentes en ese último concierto Que nos dará de despedida Y así es como se nos va una grande Pero como siempre quedarán todos los recuerdos en nuestros corazones Gracias Akutan Y quien diría que es cierto que Una cebolla te hace llorar de una forma u otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!